Tenés a tu amiguito, porque decís tu amiguito. Sí, qué lindo que es estar acá con vos, Lulita. Ay, qué es que me encanta, me encanta a mí este lugar, el río, es divino. Sí, a mí también, ¿sabes las ganas que tenía de verte? Menos mal que aquellos dos se fueran a hacer videos. Ay, sí, podemos estar solos, Piro. Sí, en serio, Luli. ¿Y ahora las nenas dónde están? Las nenas están por allá, mirá, por allá están. Ay, no te puedo. Pero no nos ven, podemos estar los dos tranquilos, charlando. Acá podemos... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, hola, 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 chicos. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces acá, querida? Ay, es que no veo nada, Piro, el río. Ey, 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 ey. Estás en la falda. ¿De quién? No, no, nada que ve. No, nada que ve. ¿Cómo que nada? Estás acá en la falda. Está venido el río. No, estábamos por unos mates. Ustedes dos estaban... No, estábamos unos mates tranquilos. Sí, no, no, nada que ve yo. Estábamos mirando a las nenas también, ¿no? Sí, porque recién ha habido una que casi se tira al agua. Sí, sí. ¿Dónde neto yo? No. Si no, ¿dónde neto yo? ¿Qué? ¿Vos te metiste al agua? Si está seco. Ya me cambié. Ah, te metiste a sacar las nenas al agua. Porque recién nosotros nos paramos ahí. Ustedes estaban hablando de... Nosotros nos paramos ahí recién con el Geri. Sí. Y escuchamos como que vos estabas hablando con el Luli. Estaba escuchichando. No, de las nenas, de las nenas. No, nada que ve. No me queme, amigo. No, en serio, Gerardo. Ni necesito. Te lo juro con la salud. Si no, tata. Yo no sé por qué piensan mal. Estamos hablando de las nenas. En serio, corazón. No, si estás que piensan mal. Ey. Ah. ¿Ah? ¿Por qué? Anda a buscarla, anda a buscarla. Anda a buscarla. Voy a buscar las nanitas. Nos vemos, chicos. Anda, anda a buscarla. Adiós, adiós. Chao, Lulita. Chao, chicos. Chao, mija. Qué lindo irse que tiene. Dios, si lo digas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Qué lindo que es irse. Ah. Que se da el sol. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué estás, chicos? Dejen de ser feliz. No, no pasa nada. Queremos saber. Ahora que si fue, no podría contar un poquito. Es lo que pasó. No mientas. Ponle mano y corazón. No tengo corazón. ¿Vos me cagarías? ¿Vos me cagarías de verdad? Nunca. Jamás. Jamás. Te volvería a cagar, Gerardo. ¿Cómo te volvería? Jamás. No lo volvería a hacer nunca más. O sea, que lo hiciste. No, nunca. Hace muchos años. Mucho, mucho, mucho. En serio, corta. ¿Qué estaban haciendo solo los dos? Estábamos viendo a las niñas que nos fijaron en el agua. Claro, aparentemente las niñas se querían meter en el agua. Y no lo estoy defendiendo. O sea, lo estás defendiendo. No lo estoy defendiendo. O sea, lo estoy defendiendo a los amigos. ¿Para qué tener enemigos con amigas? No, déjenme, déjenme, corta ahí. ¿A dónde? Ahí. Ahí. No. No.